En época de redes sociales, algunos profesionales de la salud y sobre todo del ámbito estético han estado mostrando en redes sociales fotografías con los resultados de sus pacientes. Esto con tal de ganar seguidores. El problema es que no todas las fotografías son tan éticas como lo pensamos. Por ejemplo, en los últimos meses me han estado llegando bastantes pacientitas que se han quejado de los nutriólogos anteriores con los que han asistido porque recurren a prácticas no tan éticas. Les piden fotografías en ropa interior o incluso les piden que vayan a consulta en paños menores. Y no es nada ético y tampoco es normal. Amigos, yo soy Jessica Vásquez y bienvenidos al canal. Vamos a empezar con el video. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a empezar. Así es amigos, el que tu nutriólogo o bariatra o algún profesional de la salud estética te pida fotografías no es del todo ético y en la actualidad ni siquiera es normal. Y vamos, si era normal en el siglo XIX. Había un francés que se dedicaba al físico-culturismo llamado Edmond Desbonnet que empezó a normalizar el uso de fotografías para ver el resultado de su trabajo en el gimnasio, para ver el antes y el después de él y sus alumnos. También se grababa haciendo sus ejercicios. Bueno, en aquella época era una práctica bastante común. Sin embargo, en la actualidad varias cosas han cambiado en cuanto a la ética, el profesionalismo y sobre todo la moralidad de la época. Por lo que han ido desarrollándose asociaciones que van estandarizando las normas de calidad de una consulta de salud en general. En este caso, para los nutriólogos existe una asociación antropometrista que te certifica como tal. El ISAC, no sé si la han escuchado. De todos modos, abajo en la descripción les voy a poner las ligas a sus páginas oficiales para que conozcan un poquito más de esta asociación. Muy bien, esta asociación se encarga de estandarizar la medición de los cuerpos para obtener la composición corporal de la persona. O sea, para saber cuánta masa muscular tiene, cuánta grasita tiene y comparar en el tiempo una medición con otra. Y así podemos ver el avance sin la necesidad de estar exponiendo sus cuerpos en imágenes. Bien, bueno, en esta estandarización pues se ven pautas como la vestimenta, la ética con la que debes atender al paciente y también los consentimientos informados. En la parte de consentimientos informados, pues también hay una cláusula de las fotografías en caso de ser necesarias. Sin embargo, no es como que te las tengan que pedir forzosamente para llevar tu seguimiento. Como dije, pueden ver el link abajo en la descripción para saber más acerca del ISAC. Así como ISAC existen otras asociaciones. Sin embargo, la más común es ISAC por ser del nivel internacional. Muy bien. Como podemos ver, estas asociaciones, pues aparte de dar la estandarización de las medidas, pues nos dice que hay que valorar la cultura de la persona. No podemos pedirle a alguien que se quite la ropa si culturalmente no está preparada o tiene mucho pudor. También hay que respetar a la población vulnerable y tenemos también otras medidas para esta población. Hablamos de mujeres, hablamos de niños, personas, adultas mayores y con etnias diferentes a nosotros. Pueden ahí haber choques culturales que a lo mejor a ellos no les permiten quitarse demasiado la ropa. Por ende, hay que tomar en cuenta que una fotografía puede ser bastante invasiva para la privacidad de la persona y no siempre es necesaria para ver los resultados en una consulta de salud estética, ya sea nutricional o pariátrica o incluso cirugía estética. Bueno, chicos, chicas, si alguno de ustedes ha tenido alguna situación similar, me gustaría saberlo. Así que pueden compartirnosla aquí en los comentarios o mándenme un mensajito privado. Me gustaría mucho leerlos. Eso es todo por el video de hoy. Y si tienen alguna otra duda, pues también pregúntenme en los comentarios o mándenme un mensajito privado. No se olviden de seguir el canal para tener más información acerca de lo que es normal en una consulta de nutrición o en una consulta de salud en general. Yo los quiero y me despido. Hasta la próxima.